...de Coca-Cola, estamos aquí en la Plaza Mayor, digo en la Puerta del Sol, aquí, la Puerta del Sol de Madrid, centro neurálgico, donde reivindicaciones como la nuestra, en la Puerta del Sol, por nuestro empleo, por nuestra dignidad, como trabajadores y trabajadoras, estamos diciendo un boicot total y absoluto a los productos de Coca-Cola. Y ahora, somos trabajadores de esta compañía, que terroristas empresariales, terroristas empresariales, nos quieren llevar a la calle, cerrar nuestras plantas, todas las plantas, cuatro plantas en España, y aquí en Madrid, la de Fuenlabrada, cerrada, y con cada uno de sus trabajadores y trabajadoras en la calle. Os pedimos, ciudadanos de Madrid, que no consumáis esos productos, productos de Coca-Cola, que matan, que matan en países como México, Colombia, y aquí destruyen empleo, y qué mejor muerte que destruir a trabajadores y llevarlos a la más absoluta marginalidad. Os decimos que estamos en lucha solidaria, en lucha solidaria en Madrid. El domingo pasado, demostramos a los trabajadores y trabajadoras, que podemos marchar juntos contra esta reforma laboral, que nos lleva a estos expedientes de regulación, los expedientes de regulación, que causan la terrible desgracia de llevar a los trabajadores y trabajadoras a la indignidad y la pobreza. Echen a sus trabajadores a la calle. Insistimos desde aquí. Somos trabajadores y trabajadoras de la compañía, que llevamos aquí más de 50 años, pero estos nos han demostrado en esos 50 años que podemos seguir otros 50 más de lucha en las calles para destruir esta marca aquí en Madrid. Porque si no se revierte el expediente de regulación, compañía Coca-Cola va a desaparecer de Madrid. Pero no solo va a desaparecer su producción si esto no se revierte. También va a desaparecer su consumo, el consumo de este líquido que despide a personas, a trabajadores, y que deja en la calle, en Madrid, a más de 585 familias. Son empleos directos, pero hay más de 1.500 puestos de trabajo indirectos en la comarca sur de Madrid. Seguimos insistiendo, ciudadanos de Madrid. Es el momento de luchar. Ahora es el momento de salir a las calles y solidarizarnos y extender la lucha social por nuestros derechos laborales. Y a todas estas empresas injustas que hacen ERES, que estudien empleo para recoger beneficios de los trabajadores y trabajadoras, decirlas que nos van a ver luchar hasta la saciedad, que no vamos a parar hasta eliminarlas, eliminar sus productos, sus ventas, todos estos locales como Zara y otras empresas que especulan también con sus trabajadores y trabajadoras. Dentro de poco, dentro de un rato, de una hora, veremos también a trabajadores aquí de Telemadrid con un expediente de regulación de este señor que está ahí arriba, el señor González. ¿Eh? Otro terrorista más. Otro terrorista más. Acierran 585 trabajadores a la calle en una empresa que tiene más de 900 millones de beneficios y acierran que echen a la calle culpables empresarios terroristas políticos también terroristas que hacen reformas laborales como esta que permite a empresarios despedir con beneficios y cerrar no nos confundamos la lucha está aquí en estas plazas en las plazas donde nos tienen que oír hoy estamos aquí los trabajadores y trabajadoras de la planta de Fuenlabrada aquí estamos luchando por nuestro empleo nuestra dignidad como trabajadores porque queremos nuestro empleo queremos que nuestra planta no se cierre y por eso estamos aquí en este centro neurálgico de este país para decirle a esos políticos que están ahí metidos entre esa urna de cristal que o cambian esto o que se vayan pero que se vayan ya porque no lo aguantamos ya que se vayan cada uno de ellos que hacen política para banqueros para empresarios y no para ciudadanos y trabajadores es lo que estamos hoy aquí luchando por nuestro empleo nuestra dignidad más de 50 años luchando en esa empresa que se llama Coca-Cola para que un par de terroristas llamados Sol de Aurella Comadrán otro más como es Marcos de Quinto el famoso tuitero de Coca-Cola terrorista también y el señor Putar Ken presidente de Coca-Cola internacional asesino de trabajadores y trabajadoras en países como México Colombia y demás estamos aquí para despertar conciencia no 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 no